Hasta el 26 de febrero se extiende el plazo para el proceso de inscripción voluntaria para quienes realizan el servicio militar este año 2021, enfocado a hombres y mujeres nacidos en el año 2002. Así lo señaló Margarita Moncada, oficial de reclutamiento del Cantón Osorno, quien agregó que este plazo fue extendido para los jóvenes que deseen ser voluntarios al servicio militar, el que culmina el 26 de febrero. El plazo se extendió, como es sabido, las inscripciones son hasta el último día del mes de septiembre. Pero el director general tomó la decisión de extender este plazo para que los jóvenes puedan solicitar ser voluntarios al servicio militar hasta el 26 de febrero del 2021. Los jóvenes que pueden solicitar su voluntariedad son las mujeres y varones nación en el año 2002. Solamente ellos pueden acceder a solicitar en este plazo extraordinario. Mondaca indicó que para esta instancia basta solo con presentar el carnet de identidad, donde durante este periodo las inscripciones solo están habilitadas para el ejército. El trámite es de 9 a 14 horas y como decíamos, solamente con su cédula de identidad y en este periodo ya solamente hay inscripciones para el ejército. En el periodo regular ahí ya se incluyen las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, pero en este periodo extraordinario es solamente para la institución del ejército. El trámite se realiza en el Cantón Osorno, ubicado en la Galería 4 Vientos, de calle Luterio Ramírez 959, local 4, y las consultas se pueden realizar al fono 64264480 o al correo cantón-osorno-dgmn.cl.